La llamada suena y no sé si debo contestar No me puedo negar, tanto he sufrido ya lo sé Lo puedo entender y te encontré Cuando más necesité de ti No me puedo negar Ya no te dejo de pensar No me sueltes ya Y ahora cambié de repente Te andaba buscando entre la gente Decía que nadie me comprende Que mi vida sin Dios era insuficiente Te pedí por mí tantas veces Y solo me rendía fácilmente El tiempo me dio golpes duros en mi vida La noche cada vez era más fría Es que ayer me levantaba y sentía que no podía más Te encontré la salida pues tú fuiste ya mi guía La llamada suena y no sé si debo contestar No me puedo negar Tanto he sufrido ya lo sé Lo puedo entender Y te encontré Cuando más necesité de ti No me puedo negar Ella no te dejo de pensar Y no me sueltes ya Y no me sueltes ya Dando mis pasos seguro Sé que me espera algo más Y piso bien fuerte Pues algo a mí me quiere despiar Y no me preocupo Pues siento que tú a mi lado estás Ya no temo Me esfuerzo Y confío en ti En tu voluntad Tú me escuchas Cuando clamo a ti En mi dificultad Y por eso tu llamada Ya no quiero desviar Pues solo quiero yo Servirte por la eternidad La llamada suena Y no sé si debo contestar No me puedo negar Tanto he sufrido ya lo sé Lo puedo entender Y te encontré Cuando más necesité de ti No me puedo negar Ella no te dejo de pensar Y no me sueltes ya Ella no te dejo de pensar